Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 37 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 11 de la mañana con 47 minutos, damos por iniciada esta comisión. Por lo cual, le solicito a mi compañera Betty el favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, buenos días. Karina González Pérez. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Mireia Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Justificó. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez, justificó. Irma Yolanda García Gómez, justificó. Le informo, presidente, que se encuentran presentes cuatro de siete diles. Gracias. Existiendo coro, declaramos abierta esta comisión y válidos los acuerdos que en ella existan. Por lo cual, le solicito la lectura del orden del día, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio de AC-0444-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita la aprobación para contratar artistas los jueves 8 y 15 de agosto y los domingos 11 y 18 de agosto del presente año, para suplir a la tradicional serenata en el kiosco de la plaza principal a la banda sinfónica municipal durante sus vacaciones, lo cual podrá tener un costo de hasta 12 mil pesos moneda nacional. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura, es cuánto. Gracias, si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestar o levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos el punto número tres, por favor. Punto número tres, mediante el oficio de AC-0444-2024, diagonal 2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita, donde solicita la aprobación de contratar artistas los jueves 8 y 15 de agosto y los domingos 11 y 18 de agosto del presente año, para suplir a la tradicional serenata en el kiosco de la plaza principal a la banda sinfónica municipal durante sus vacaciones, lo cual podrá tener un costo de hasta 12 mil pesos moneda nacional. Es cuánto. Gracias. Este punto, compañeros, a tratar es, pues, como sabemos, la banda municipal va a salir de vacaciones y es para cubrir los días que ellos no estén presentes, que se pueda cubrir contratando a algún otro artista para estos cuatro días antes mencionados. No sé si alguien tenga alguna duda o comentar. Adelante. Gracias, presidenta. Nada más preguntar, ya sabemos quiénes son los artistas, ya los tiene contratados o pre-contratados. Este punto, respecto a la respuesta para usted, regidor, es nada más autorizar para que después se pase al comité de compras y ellos den el visto bueno y a quién sería. Pero ahorita todavía no tenemos a alguien. Bueno, mi pregunta va relacionada también para ver con base en qué los 12 mil, ¿verdad? 12 mil para saber a quiénes. A quiénes, sí. Pero esto nada más es para que salga el punto de acuerdo, que puedan autorizar en el comité de compras, ya ellos posteriormente van a verificar a quién puede ser y que entren en este costo que no excede. Bien, gracias. Gracias. Adelante. Yo quiero contestar un poco a la pregunta del licenciado. Yo presido el comité de requisiciones, entonces en otras ocasiones hemos autorizado saxofonista, hemos autorizado un dueto, hemos autorizado una solista. No ha habido un fijo, pues, una persona fija. Hasta un grupito hemos autorizado y casi todos alrededor de este costo. Aquí lo que le faltó decir al punto es que cada uno, 12 mil cada uno, no que son 12 mil de los cuatro días. ¿Verdad? Yo creo que eso sí sería importante ponerle, porque ese es el costo que nos cobra en un artista más o menos por día. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Si tengan alguna duda o comentario. Muy bien, si están de acuerdo en autorizar este punto, aclarando lo que comenta nuestra compañera regidora Beatriz, que se haga por cada artista, favor de manifestarlo levantando su mano. Tres, a favor, abstenciones. Muy bien. Damos continuidad al punto número cuatro. Punto número cuatro, puntos varios. De mi parte no tengo ningún punto vario, no sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien, seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura es cuándo. Muy bien, siendo las 11.53 de la mañana, damos por clausurada la sesión número 37 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.